hola hola qué tal seguidoras y seguidores de inmobiliaria brito y asociados aquí estamos ese camino conduce a la carretera monte plata villa mella a unos dos kilómetros o sea unos 56 minutos de la carretera monte plata villa mella está esta hermosa finca se está vendiendo en precio especial esta finca pues tiene unas 15 tareas usted le puede sacar su título 14 a 15 tareas que están registradas en el tribunal de tierra usted sólo tiene que hacer el deslinde y sacar el título pero el actual dueño está ocupando alrededor de 40 tareas o sea que las 15 tareas más la que está ocupando el actual dueño suman un total de alrededor de 40 a 50 tareas si usted decide comprar y medir usted lo va a confirmar pero legalmente él está vendiendo 14 a 15 tareas como pueden ver está en producción ese cacao no tiene muchos años de sembrado ya comenzó a tirar sus manzocas veo numerosas matas de mango comenzando ya o sea con las flores y echar frutos terreno bueno para la siembra veo que trajo ese abono orgánico para el cacao así que señores esto se está vendiendo en 700 mil pesos 700 mil pesos una finca bien ubicada buen precio verdad su tendido eléctrico al frente usted puede poner su su energía eléctrica hacer su casa de campo y a disfrutar sembrada totalmente de cacao así que si decide comprar hay un terreno que está de más por encima de las 14 tareas para eso puede traer un agrimensor y comenzar a investigar cómo legalizar el terreno que está de más el actual dueño le compró a los herederos esto era de su padre aquí nacieron todos sus hermanos y él le compró a sus hermanos la parte que le tocaba es decir según me informan el terreno que está de más se lo donó un patrón que tenía su padre el hombre murió hace muchos años su antiguo su patrón y no hubo nada o sea nadie ha reclamado el terreno que él tiene de más ahora si usted sólo quiere las 14 tareas se miden las 14 tareas y el terreno que está de más el dueño está dispuesto a quedarse con él vean el cacao en producción prácticamente ya aquí tenemos algunas matas de coco muy bonita la propiedad el terreno es prácticamente llano bueno mango en cantidades va a ver aquí las matas bien florecidas así que esta propiedad está a menos de una hora de la capital muy bonita muy verde muy buena vegetación numerosas matas de mango y también matas de agua para hacer jugo la agua carambola coco y demás frutos que usted quiera sembrar así que quisimos llevarles la información acerca de esta propiedad comunícate con nosotros y con gusto te estaré mostrando 700 mil pesos para aquellos dominicanos y extranjeros que quieren un pedazo de tierra grande bien ubicado tranquilo y no llegan al millón de pesos esta está súper buena así que aprovecha que esta es una oportunidad para que tenga tu finca pues sin más nada por el momento se despide de ustedes mauricio brito será pues hasta el próximo vídeo bye bye pues y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.